Vamos a abrir. ¿Será su amiga? ¿Será otro asesino en serie? ¿Qué tal invasores? De nuevo aquí con TheCatLady y en el último vídeo recordad que pensé vamos a ver por qué parte vamos porque realmente no tengo una guía, no tengo un índice donde saber por qué capítulo o cuántos capítulos son el juego. Y bueno, lo primero que pensé antes de buscarlo recapitulé un poco. Había que acabar con cinco individuos y echando cuentas me salían cuatro ya, ¿no? El médico, los dos locos de la mansión de Maniac Mansion y luego este último que murió a manos de los gatos, ¿no? Entonces realmente a mí me salían cuatro. Si nos queda uno, pues poco tiene que faltar. Y bueno, miré un índice de capítulos que encontré en una página web muy, muy por encima, muy rápido, sin querer ver nada porque no quería hacerme ningún auto-spoiler. Y realmente vi que parecía que quedaba poco. No me atrevería a decir si quedaba, si quedarán dos o tres vídeos por grabar, no lo sé, depende también del tiempo que le echemos. Pero, pero bueno, realmente sí que es verdad que parece que nos queda poco. Así que bueno, estamos en, podemos decir, la recta final del juego. Así que venga, vamos a empezar que nos quedamos en esta puerta, aquí vamos a entrar y nada, vamos a, vamos directamente a entrar ya, sin más. Bueno, ya empezamos con siluetas y cosas raras. Y encima se enciende la luz sola y se apaga. Bien. Bañera, examinar. El agua de la bañera ha inundado el piso del baño completamente. No es que me importe, tan solo quiero irme lo antes posible. Maniquín pone en vez de maniquí. Ok, un maniquí en la bañera. Este tipo está loco de remate, de eso no hay duda. Retrete, cargador, mira. Tomar el cargador. Vale. Y ahora viene Michi, ¿no? Con el cargador, ¿o qué? O el dueño. Bueno, 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 bueno. Empezamos bien. Típico momento de tensión de las películas, ¿no? Que estás allanando una casa, o el protagonista allana una casa y viene y viene el dueño. Y música de tensión. What the? Eso no lo han ni traducido. Uf, se ve la silueta ahí de una mujer. Realmente no hay nada. Uf, otra vez. Esa es mi sombra, otra vez, ¿os dais cuenta? No sé si lo habéis llegado a percibir, pero ahí en la pared, en la parte derecha, está mi sombra. Bueno, me voy haciendo el moonwalker, otra vez. Si salgo me matarán. Efectivamente. Hola, señor loco. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Jesús. No. No debes estar aquí. ¿Encima? ¿Quién eres? Lo siento, la puerta está abierta. Soy la inspectora del gas. Hay una puta por aquí. Vamos a vacilarle un poco. No, 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 no. Bueno, salgamos corriendo o no, nos deja. Mi amiga sabe que estoy aquí y llamará a la policía. No quiere problemas, déjame ir. Venga, la de la policía. Y lo dice cantando, ¿será cabrón? Y lo dice cantando, ¿será cabrón? No es worth it, Joe. I've done you no harm. Of course, you haven't got a heart. Isn't that right? I... I have no idea what you're talking about. I'll just leave. I'll just leave, very slowly. I won't cause you any trouble at all, ¿vale? Quédate donde estás, no te acerques. Cálmate, me iré ahora y olvidaremos todo esto. Vamos a gritar a Mitzi. Mitzi? ¿Estás ahí? ¡Necesito ayuda! La verdad es que... Muy mal. Por Mitzi. Just the devil. You are seriously freaking me out now. Tell cops all about the devil. I'm out of here. Get back here right now. And give me that blasted key. Hostia. Bueno. Ya nos hemos caído. Adiós. Al agujero. Bueno, qué bueno. Si no hemos muerto, está bien. Pero no había caído en eso. Hemos muerto. De nuevo, ¿no? Tenemos que volver, entiendo. Claro, siempre que... Siempre que tenemos que matar a alguien, nos pasa esto, ¿verdad? Tenemos que volver del mundo de los muertos. Muchas puertas. Came. Here. Came through here. Devole. Bueno, vamos. Entiendo que no hay diferencia, ¿no? Ah, bueno, sí. Está traduciendo lo de arriba, ¿no? Vale, vamos a empezar por orden, venga. La escritura sobre la puerta dice... Vino. Por. Aquí. El diablo, ¿no? Bueno, vamos a ir por la que dice aquí. Vamos a ir a lo más evidente, quizá. Bueno, pues por la de diablo. Vale, esa se queda abierta. No. Vale, está claro que la primera en abrir, la única que se ha quedado abierta, digamos, es esta. Yo por buscar una lógica entiendo que será algo así. Vamos a probar ahora. Esta. Pues no. Vamos a probar esta y la primera de todas. Se había parado la música y parecía que iba a pasar algo, pero no. Vale, venga. Vamos a abrir esta. Vale. Primera, última y ahora bueno, es un 50%. Vamos a probar esta. Y sí, va a ser así. Bueno, pues nada, vamos a entrar. Volveremos a lo de las velas, ¿no? Digo yo. No, todavía no estamos ahí. Venga, venga. No hay que ser miedo. No lo compro. Venga ya. Puedo necesitar tu ayuda con algo. Esto es muy extraño, ¿no? Ahora no me he esperado yo esto. La mayoría de los libros en estos estantes son de terror. Más de la mitad son de Stephen King. Supongo que Joe es su fan. Cama. Esta cama es bastante elegante. Me recuerda a las camas que tienen los hoteles rurales Cursis. Vale, Joe Davis. Silla. Alguien sangró sobre esta silla también. Ropero. Tiene marcas de dedos con sangre por todos lados. Bueno, vamos a hablar con Joe primero. No me voy a saltar cosas porque entiendo que tiene un cierto orden. Hablar. ¿Necesitas que te ayude? Creí que querías matarme. ¿Dónde estamos? Esto es un sueño, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Necesitas que te ayude? Un hombre que pinta las paredes con sangre. Un asesino de esposas egocéntrico y esquizofrénico. Un psicópata desquiciado. Bueno, un hombre que pinta las paredes con sangre. ¿Un hombre que pinta las paredes con sangre? ¿La sangre? Era solo la pared. ¿Qué te hizo pensar que era la sangre? ¡Eso es locura! Yo... Oh, perdón. Bueno, este es un sueño. ¿Verdad? Esto es todo solo un sueño, ¿verdad? Es gracioso que te digas eso. Ya he escuchado algo más hoy. Pero si esto es un sueño... Lo siento, solamente quiero irme. Lo siento, solamente quiero irme. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Venga, adiós, Joe. Panel. Examinar. La tapa de metal está atornillada fuertemente. No puedo quitarla con las manos. Un ropero. Examinar. No tiene nada especial. Bueno, pues vamos a hablar con la mujer. Mirar. ¿Es esta la esposa de Joe? Pobre mujer, esto es horrible. ¿Hola? ¿Hola? Soy así de cagado. Sí, me acabo de asustar. ¿Es eso lo que dijiste? Dejadme que tome aire porque de verdad que lo oigo muy alto aquí y... Estremecedor, ¿eh? Bueno, pues nada. Parece que no podemos hacer mucho más aquí, ¿verdad? Vestido blanco. No creo que tengamos que dejárselo a ella. Usar. Dudo encontrar a alguien que quisiera casarse conmigo. ¿Y lo de colgar? Vale, bueno. A ver, nos dice miseria, ¿no? Pero no me aporta ahora mismo nada. Vale, y vamos a ver qué objetos tenemos porque para desatornillar eso... No veo nada... Voy a hablar con Joe otra vez. Pues no, bueno, ahora es... Pues no, bueno, ahora es... Bueno, pues... Nada, algo se me está escapando. Es que no entiendo qué es ese panel. Si no... Lo estoy del portátil. Y esto tampoco. No entiendo ahora mismo qué es el panel. Y con la mujer... ¿Qué podemos usar? Las cartas no... Esto es absurdo, ¿no? No tiene sentido. Ni siquiera debería pensarlo. Bueno, sí, yo lo estaba pensando, ¿eh? Usarlo como... Como algo para estrangular. Mirar. Vale, esto es lo mismo de antes. Vale, poco más hay que hacer aquí. Vale, a ver, he hecho un pequeño corte seguramente porque está dando vueltas aquí un poco que no sé qué hacer. Pero... Pero, pero... Voy a investigar todos los objetos y todo lo que hay de nuevo. Bueno, los examinar, ¿no? El hablar con Joe ya lo he hecho mientras he cortado. Y... Me quedaba por aquí. Bueno, intentar irme. No. No me deja irme. La biblioteca... Mira, registrar esto no lo hemos hecho antes, ¿no? O no nos ha parecido. Hay un libro llamado Misery. Aquí, claro, Misery es un libro, es una novela de Stephen King. ¿Es esto lo que quiso decir? Puede que me equivoque, pero vale la pena intentar. Vale. ¿Ahora tenemos el libro? Sí. Examinar. ¿Es este libro al que se refería? O sea, ella puede que me equivoque, pero vale la pena intentar y abrir. Anda. Un destornillador, supongo que... Una parte de mí esperaba un arma. Pero esto me vendrá bien, seguro, para el panel. Vale, ahora sí. Ahora sí. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien hilado esto. Venga, usar. A ver si entiendo qué es el panel, porque es que no lo estoy entendiendo bien. Vale, es un panel. Vale, 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 ya entiendo. Tocar interruptor izquierdo o derecho. Examinar. Hay dos interruptores, uno a cada lado del panel. Me pregunto qué hacen. Bueno, pues vamos a tocar. El izquierdo. Vale, vamos a hablar con ella ahora, mientras. A ver si cambia algo. Se me sigue poniendo la piel de gallina, ¿eh? Va a decir lo mismo de nuevo. No lo puedo describir, ¿eh? Eso es para que lo juguéis vosotros y lo escuchéis. Porque madre mía. Vale. Bueno, voy a volver a hablar. Si vuelvo a decir lo mismo, lo corto y así no os aburro otra vez que lo mismo. Vale, he dicho lo mismo. Así que os lo habré quitado porque no ha habido diferencia en eso. El ropero tampoco ha cambiado en nada, ¿no? Vale, examinar nada. Y el panel. Vamos a hacer que se mire. Yo creo que... Bueno, estoy atascado, ¿eh? Hacía tiempo que no me he quedado un poco atascado. Recuerdo así un momento en la mansión. Pero... La mania es mansión. Pero ahora mismo no estoy dando con la tecla. Estoy aquí dando vueltas todo el rato lo mismo. Quizá, bueno, esté haciendo bastantes cortes. No estoy haciendo otra cosa más que dar vueltas. Y por eso no quiero aburriros con ello. Pero mira, dos... Ah, vale, vale. No lo había leído. Dos impresiones de manos derechas. Una izquierda y una derecha de nuevo. ¿Podría ser una pista? Pues sí. Vale. Derecha, derecha. Izquierda, derecha. A veces está ahí mismo y no lo ves. A ver. Derecha. 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 Izquierda. Derecha. Y esto habrá hecho algo en la conversación. Vuelvo a cortarlo si vuelvo a decir lo mismo. Bueno, pues nada, no ha servido de nada realmente. Bueno, no sé si no ha servido de nada, pero no ha hecho nada con respecto a la conversación. La conversación sigue siendo la misma. Bueno, voy a hacerlo otra vez. Voy a hacerlo una segunda vez. Pero bueno. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. A ver, otra vez. Derecha. Bueno, al final han sido combinaciones hasta que... Joder. O sea, no vais a ver mi piel, pero... Piel de gallina. No. 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 This isn't Ivy. This isn't my wife. It's the monster. It followed me here. It always follows me. No matter what I do. Look, I'm... I'm sorry. You must kill it. What? Why me? You still got that power lead, haven't you? The one you stole from me. Mira, ves? Al final el cargador es... You must use it to kill her. To strangle her. You're out of your mind. Do it. ¿Estás loco? Pues yo lo había pensado, eh? I'm sorry. 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 Deja asocian. Go ahead. Wrap it around her neck and pull it tight. Yes. There's no other way. Vale, esto no va a contar como una muerte de estas que yo... O que se me encomendaron a hacer. Entiendo que no. Bueno. O sea, un momento terrible ahí con la cara en el espejo, estrangulando a una persona. O se me va a mi la olla o está Mitzi... I... I don't know. Did you just try to strangle me? No. Oh, God, no. I would never do that, Mitzi. I guess I... I must have panicked. I thought you were someone else. Look, I was gone for less than one minute. Really? Somehow it felt longer than that. At least you found the laptop cable. That's good news because I don't think mine will be any good. Let's see what's on this hard drive, shall we? Well, that was a waste of time. Never mind. At least now we're sure it's not him. Let's just go. I don't want to spend another minute in this place. Hey, did you think of a vegetable? What? I'd ask you to think of a vegetable while I was gone. So? Did you? I... Yeah, sure. Great. Now don't tell me. Was it? Carrot? Bueno, venga, vamos a decirle que sí. A carrot? That's amazing. How did you know? That's the secret. I can't tell you that, Mrs. A. Okay, or else it wouldn't be a magic trick anymore. Yay, it works every time. Okay, okay. Don't get too big-headed now. Sure, but... I am the greatest. Bueno, venga, vamos. I only said it was carrot to be nice. In fact, I thought about celery. I wasn't going to say that you leave me no choice. Yeah, right. Yes. Now, let's go. Joe can come back any minute, and you don't want to meet him. He is not a nice guy. Bueno, tenemos una excusa para hablar con la vecina de arriba, que era lo de la niñera, creo. Así que como tacharemos ahora entiendo el nombre... Pues iremos directos a... A hablar con ella. Vale. El nuestro... Vale, nos toca el de Brian y el del bebé. Yo creo que es el momento del bebé. Pero bueno. No me equivoco. Lo que vamos a hacer es una cantidad de piernas subiendo escaleras y bajando. Vale, venga. Pues vamos para allá. Vamos a llamar... Golpear. Muy bien, sí. Ahora sí que tenemos la excusa. Vamos. Vamos. Step back. I'll handle this. Oh, hello. Hi. I've heard you're looking for a babysitter. Is that correct? Well, yes, that's correct. Look no further. My name is Mitzi Hunt. I'm currently a student, but I'm great with children. And I could really use a job. These school tuitions get pretty expensive these days. I... okay, maybe. But why is Mrs. Ashworth here? Hello, Mrs. Ashworth. Hi, Pauline. How are you? I'm great, thanks. I haven't seen you for ages. Are you here to apply for a job as well? No, of course not. I... Ah, Susan es mi tía. Ella me contó sobre el puesto. Soy la inquilina. Vamos a decirle la verdad, ¿no? Mmm... O la señora A trabaja para la agencia. Venga, vamos a decirlo. Ya que estamos mintiendo. Oh, so you're from the agency, are you? I was expecting you a bit later, but that's fine. I'm free now anyway. So... Is this the little angel I'll be taking care of? Isn't he gorgeous? How old is he? She is nearly six months. Don't worry. It's difficult to tell a baby's sex at this young age. I'm so sorry. It's okay. You're not going to fail her for that, are you, Mrs. Ashworth? No, um... I'll go easy on you, Mitzi. Just... Be more careful in the future. Yeah? Of course, Mrs. A. Yes, well... You sure sound enthusiastic. Would you like to come in? Claro. Both of you? Oh, sorry, but... I've got another appointment coming up. I'm sure they'll wait, Mrs. A. I just... I'll feel much more confident having you with me. I don't know... Mm, so that's why, so that's why. Okay. Okay, I'll come. You owe me. We need to work together on this. I'll do the talking, I promise. Fine. 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 It's too late for that, Mrs. A. What a nice flat. I love the wallpaper. Very retro. Um, thanks. I decorated myself just before Alyssa was born. Please follow me. We can talk in the living room. I'll need you to drag her away. How the hell am I supposed to do that? I don't know. I'm sure you can think of something. Why don't you think of something? I told you, I don't do babies. I feel so uncomfortable here. I'd gladly blend with this cheesy wallpaper that you like so much and disappear. I know. So do I. Do you think I know anything about babies? No. But I'm trying to fake it and so far she's buying it. Look, I need you to stay cool and come up with something that'll make her leave the room. Got it? But that's where the problem is. I can't think of anything. Just play it by ear, yeah? Venga, deja de quejarte, hombre. Vamos para allá. Fotos a examinar. La mayoría son fotos de un bebé. Hay un par de Pauline y su ex. En todas falta la cara de él. Joder. Si tanto quiere sacar este tipo de su vida, ¿por qué no simplemente quita las fotos? Toda la lógica del mundo. Hay que mentir, ¿no? Hay que mentir, ¿no? Hay que mentir, ¿no? No. They will wait for me forever. If I don't do this now, they'll just replace me. ¿Dónde trabaja? Simplemente no hay suficiente ayuda para los padres trabajadores. ¿Dónde está el padre de Alisa? Eh... bueno eso, creo que... lo vamos a preguntar al final, nos va a obligar pero... ¿Dónde trabaja? Tengo una gran conexión con los niños. Estoy segura de que me puedo arreglar con Alisa. A ver, habrá sido un vagabundo aquí fuera... Creo que olvidé lavarme las manos después de ir a la baño, joder. Acabo de tener un resfriado y todavía estornudo bastante. Se preocupa, se preocupa. Yo creo que le hubiera dicho lo que le hubiera dicho. Se hubiera lavado las manos igual. Joder, pedazo de tele que tiene, ¿eh? Vale, vamos a ver qué. Hay ventana. Oscurece temprano en este lado del edificio. Nada, ahí nada, venga. Televisión. Jugar a la Play. Esa es una tele grande. Ya, ya la he visto, ¿sí? Vale, aquí no tiene sentido. Ha salido un texto y se ha pasado solo. Ni siquiera le he dado yo. Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a ir a la cocina a lo mejor. No, mira, la biblioteca. Examinar. Nada útil. Libros, libros y unos juguetes. Cocina. Su cocina. Su cocina está reluciente. Y fotos. Pauline y su bebé están en la mayoría de esas fotos. También hay un tipo en algunas, pero parece que recortaron su cara en cada una de las fotos en las que parece raro. Sí, vamos a ver. ¿Será su amiga? ¿Será otro asesino en serie? Muy pronto lo descubriremos. ¡Madre mía! ¡Qué fea la han pintado! Adiós. No. No, no. ¿Agencia? ¿Qué agencia? La agencia de la nana de los bebés. Nos traemos divertido y profesionalismo a los niños a un precio de descuento. ¿Puedo venir, por favor? Espera, espera un segundo. Yo creo que tenemos una reunión. Se fue confirmada por el poste. ¿Tenías una letra? No. Vete. ¡Hazla, me dije! Joder. Dirección equivocada. Desaparece. Cuatro ojos. Y lo siento. El puesto ha sido tomado. Me siento. La posición ya ha sido tomada. ¡Oh, genial! ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Gracias por tu tiempo. Nos vemos. Espera, espera, espera. Debe haber sido un tipo de mezcla. No, no había un mezcla. Estás demasiado tarde. Adiós. Así que, bueno, otra vez vuelvo a estar un poco, no sé si decir atascado, pero que no sé qué hacer. Vale, con las fotos no hay nada. Vamos a ver, vamos a repasar. Tengo la carta. Tengo el alargue. El destornillador. Y poco más. No hay mucho más que... Fijaos a veces que son pocas las opciones, ¿no? O poco parece lo que tienes. Y no das por la tecla. Vale, esto nada. Aquí tengo las fotos. La ventana. Parece que no hay nada. Y la televisión. Ah, mira, ahora sí nos deja entrar. Vaya, a veces... Esto es cuestión de... Mira, examinar. Usar. No sé lo suficiente sobre computadoras. Debería dejársela a Mitzi. Puerta del baño. Fotos. Tijeras. Uf, qué mal rollo, ¿no? Que nos pille con... También es verdad. Dejar a un bebé con unas tijeras, apuesto. Dejar a un bebé solo encima de la cama con seis meses, ya os digo, por experiencia propia, que eso no se debe hacer. No porque yo lo haya dejado, sino porque sé lo que puede conllevar eso. Bueno, creo que podemos hacer algo. Vale, ahora coger las tijeras, está claro. Vale. Lo que... Bueno, bueno, otra vez. Me siento muy mal, vamos a decirle. Vaya entrevista de trabajo que está haciendo, vamos. Vale, lo que yo decía es que... Si corto los fusibles y en ese momento con las tijeras corto el cable, ya tendré solucionado el tema, ¿no? O es lo primero que se me ocurre, vamos, digo yo que será eso. Vamos a abrir la puerta y mandar a la mierda a esta tía. Madre mía, qué pesada. ¿Es esta la puerta número 8? Mi nombre es Rita Tickle, de la Agencia de Happy Nanny. ¿Puedo venir, por favor? Ya te lo dije, llegas tarde. Ya te lo dije, llegas tarde. Estás demasiado tarde. ¿Tienes? Madre mía... Madre mía... Joder, ya eres lerda también. Madre mía... No se entera, ¿eh? No se entera. No se entera. Solo usar el restaurante. Wow, eso suena muy genial. Pero te gustaría ir de ahora. No necesitas una nanny. No. No. Decidí que dejar a mi bebé para adoptar. Toma ya. Madre mía. Bueno, salvo que vuelva a venir otra vez, despistada. Venga, vamos para allá. Yo voy a hacer eso, voy a hacer lo que he dicho. Tiene sentido, ¿no? No voy a cortar el cable primero. O sea, tengo que hacerlo más o menos rápido. Bueno, a lo mejor no hay tiempo, simplemente cuando me alejo. Pero vamos al cable. Vamos a las tijeras. Y corta. Ah, vale. Bueno, tendrá la batería del portátil, porque si cobro la... Si quito la luz... Loan no hay. ¿Para que fuera? ¿Qué te pasó con las luces? ¡Yo estoy percibido de la fisión! ¡Aguén! ¡El duro en la luz! ¡Étos de la luz! Oh, Dios mío. ¡Étos de respirar! Vamos, después de esto le diría Mejor no, mejor no te quedes con el puesto de trabajo Mira, la primera vez que manejamos a alguien que no es Susan Vale, tampoco es ella Si tampoco es ella nos queda el de enfrente Que tiene pinta de no ser Bueno, nos vamos No entiendo, el cable ha sido cortado Pero ¿por qué alguien puede hacer eso? Creo que vamos a ir ahora Este todo el power cut me ha dado un terrible Es que tú, Mitzi Pero aún no hemos terminado ¿Has cambiado tu mente sobre el trabajo? No, por supuesto no ¿Quién está ahí, por cierto? Lo he hecho Tengo una nueva caja de fusión ¿Es tú, Jesse? Sí ¿Cómo estás, Pauline? Bueno, necesitamos el poder de vuelta ¿Puedes hacer algo? Ah, claro, es ella ¿Ahora qué hacemos? Bueno Nos hemos escaqueado, no sé cómo No Bueno, bueno, realmente nos queda el piso 7, ¿no? Y el 6, el 6 al final me da a mí que va a ser... No lo sé, ahí está entre los dos. La verdad es que el 7 es muy sospechoso, sinceramente. Bueno, yo lo voy a dejar aquí, voy a hacer un corte, pero yo voy a seguir jugando. Así que voy a volver a presentar el siguiente vídeo de una manera ininterrumpida, ¿vale? Porque quiero continuar, estoy bastante intrigado con la historia y quiero hacer una sesión hoy doble, pero el vídeo sí cortarlo aquí y que no se haga demasiado largo. Que ya los últimos los estoy haciendo un poco más largos porque la verdad es que la historia me lo está pidiendo y las ganas de jugarlo y de ir descifrando lo que es el final. Así que nada, nos vemos en un siguiente vídeo que será muy pronto de este The Cat Lady. Adiós.